Buenas tardes a todo el país. La verdad es que estoy sorprendido ante la irresponsable información que han generado algunas personas relacionadas con medios de comunicación en el sentido en que yo he sufrido un accidente mortal en la carretera entre la provincia del Oro y la provincia del Guayas. Entonces, estoy aquí para desmentir en forma absoluta y contundente. Hoy he permanecido todo el día en la ciudad de Guayaquil. No he viajado porque tengo mis razones de ocupaciones que me impidieron trasladarme a la provincia del Oro. Pero reitero, desmentir no sé con qué intenciones desinformados se han permitido dar la noticia de que he sufrido un accidente. Eso es total y absolutamente falso, como les consta a ustedes. Gracias a todo el país.